¡Hola, hola mis lunáticos! ¿Cómo están? En el video de hoy estaremos hablando todo lo que se rumora acerca de esta nueva actualización de los niños pequeños y qué fue lo que realmente pasó. Pero primero les voy a mandar un saludito a todas las personas que me están mandando mensajes aquí. A Ivonne Navarro, a DailyGamerYD, a Bárbara Romero, a Magali, Brianna García, Federico Duarte, Melvin Castellanos, a estos usuarios que no colocan su nombre y también a Damaris Cristel Pérez. Muy bien, lunáticos, ¿y qué fue lo que pasó ayer con respecto a la actualización de bebés? Porque todo el internet explotó, los Abatubers explotaron y yo estaba así como que, ¿qué está pasando con la actualización de bebés? ¿Será que sí viene una actualización y nadie sabía qué era lo que estaba pasando? Pero antes quiero enseñarles algo que está aquí que se me olvidó colocar en el video de todos los secretos de este lugar, de la zapatería, chicos, ya descubrimos estos, como ven, ya hemos descubierto este secreto. Por aquí estábamos haciendo una colección de zapatos y miren, todo esto tengo un desorden. Y algo que no le mostré en el video anterior era que aquí, si tú tocabas las pelotitas que están aquí, miren, chicos, ellas se mueven y vuelven a llegar. Pero yo quiero saber si esto realmente tiene un secreto, si pudimos sacar estas bolitas y si en la zapatería también se mueven. ¡Qué curiosidad! Quizás tenga algún secreto, alguna función, chicos. ¿Ustedes qué creen? Y me vine a la zapatería para probar y no, chicos, esto no funciona, no funciona aquí, nada, nada. Aquí está mi zapatería que les había hecho antes de la actualización. Pero vamos al grano. Vamos a contar todo lo que se refiere a esta actualización de bebés. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Ariluna? ¿Por qué? Y es que ¿por qué Ariluna todavía tiene esto disponible? Y es que yo sé que lo bloquearon porque actualizaron. Yo no he actualizado porque quería hablarles de este pequeño error que tuvo el sistema. Realmente, chicos, es que se les escapó y fue un error del juego, como suele pasar en la mayoría de los desarrolladores de este tipo de juegos. Chicos, y es que si ustedes le daban click, aparecía el bebé y le faltaba un ojo, chicos. Y si le ponían este, se ponía con cara de demonio tierno. Y esto es todo un chuki, chicos. Y si colocaban otros ojos, solamente salía uno. Y este, bueno, este es el peor, chicos. Este es el peor. De verdad, este bug no nos agrada porque no podemos disfrutar al 100% de la creación de nuestro niño pequeño. Y luego, aparecía esto, chicos. ¿Dónde están mis personajes? ¿Dónde están? Están aquí en este universo. Están perdidos, chicos. Y no aparecen más. No aparecen más. Y quiero enseñarles algo. Si yo selecciono, por ejemplo, a Baby Chucky. Vamos a seleccionar a Baby Chucky. Y lo convierto en un niño pequeño. Cuando me desalgo, cuando me salgo de él, fíjense que desaparecen todos los personajes después de él. O sea, están totalmente desaparecidos. Baby Chucky desapareció, chicos. Y aquí ya nos saludamos cuando llegamos aquí, chicos. Esto se quedó totalmente bugueado. Así que, para aquellos que probaron este bebé, se les han borrado todos los personajes. Y todavía no sabemos si se podrá arreglar o si tenemos que desinstalar el juego o volverlo a instalar. Eso realmente me entristece, chicos. Porque voy a tener que crear todos los personajes nuevamente porque los he perdido. Y todavía no se ha arreglado ese pequeñito error. Muy bien. Y en el internet, nos vamos a YouTube, chicos. Y si ustedes colocan Avatar World, se filtró un video con toda la ropa y todo lo que se creó con esto, chicos. Y hay un montón por allí, hay un montón por allí que habla de todo lo que pasó con todo lo que viene de esta actualización de bebés. Realmente yo, chicos, no la he querido ver porque quiero disfrutar de esta experiencia al 100%. Y quién no, chicos, quién no le gustaría disfrutar de esta experiencia al 100% y poder tener a nuestros bebés en nuestra casa, en la escuela, en la guardería. Sería totalmente épico, chicos. Bueno, habrá que esperar. ¿Cuándo vendrá esta actualización, chicos? Pues esperemos que esta actualización venga junto con esta guardería, el Day Care. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ¿deberá llegar con la guardería? A ver, quiero que lo escriban en los comentarios. Mariluna, quiero que lleguen los bebés con la guardería, por favor. Pues vamos a cruzar los dedos, chicos, para que llegue esa actualización con la guardería. Miren esta foto qué épica, me encanta. Muy bien. Y además de eso, vendrán otras actualizaciones como este edificio que está aquí. ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que pudiera ser una tienda para bebés. Pudiera ser una tienda para bebés, pero tiene muchos gatitos y muchos conejitos y pues no sé qué más tiene. De verdad. Pero yo creo que es una tienda para bebés kawaii. ¿Ustedes qué creen? Ustedes cuéntenme en los comentarios. Aquí pensábamos que era una tienda de bowling, que era un bowling y pues quedamos como payasos porque resulta que era una tienda deportiva. Y pues este no tiene otra cosa sino que es lo más evidente que es el editor de casas que todos estamos desesperados por ver. Y quiero saber quién de ustedes vio mi casa aquí, chicos, en el estudio de ballet o en la casa de Hip Hop, en el estudio de Hip Hop. ¿Quién la vio? ¿Quién ha decorado su propia casa? Cuéntenme en los comentarios. Por ahí me mandaron unas fotos de sus casas aquí en el estudio de ballet que están increíbles y las estaré compartiendo en mi Instagram junto con sus personajes, chicos. ¿Quién quiere salir en el Instagram? Cuéntenme, cuéntenme si quieren que comparta sus personajes en Instagram. Con gusto voy a compartir sus fotos en las historias de esos maravillosos personajes que ustedes crean aquí en Avatar World. Bueno, lunáticos, esa es toda la información que le tengo hasta ahora. Espero que les haya servido de verdad. No olviden suscribirse, pegarse un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Los adoro hasta el infinito y más allá. Los amo, lunáticos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!